Ya tengo lista la tumba para cuando yo me muera Tengo pagada una banda y un entierro de primera Toca en la barca de Guaymas también un puño de tierra Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra No soy Gavino Barrera, tampoco el mil amores Pero me sobran mujeres para gozar de los placeres Para cuando yo me muera al panteón me lleven flores En el panteón de mi pueblo Hay una tumba vacía Esperando a que yo muera Será cuando Dios decida Mientras tanto yo le sigo Dándole gusto a la vida Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del Cielo me lo quita Mi gusto es No soy Gavino Barrera, tampoco el mil amores Pero me sobran mujeres para gozar de los placeres Para cuando yo me muera al panteón me lleven flores No soy Gavino Barrera, no soy el casa Por que yo mehole a que yo no me lleven flores Un saludo para gozar conuda No soy el cuerpo Y que la comida Un saludo para gozar de los placeres Por que yo no tengo Un saludo para gozar conttelegios Y humillizando sus transportes Es como la vida